Madre de amores, vive sin pan, gloria y orgullo de frederar, en tu solemne coronación, danos a Madre tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros, con tu Espíritu. Iniciamos esta novena en honor de la Santísima Virgen de los Remedios, nuestra Madre. En estos momentos difíciles que estamos pasando, donde tantas familias están sufriendo, donde no sabemos lo que va a ser el futuro, queremos, como siempre se ha hecho en la ciudad de Fregenal, acercarnos a la Zafrilla y rezarle a la Santísima Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de los Remedios, y pedirle que nos ayude en nuestra vida a cada uno, según nuestra necesidad, y nos libere lo más pronto posible de esta pandemia y sus efectos. Vamos a añadir en estas rogativas, como es lógico, la oración que el Papa ha preparado, el Papa Francisco, para estos momentos que vivimos. Y hemos querido darle también un tinte hermoso, recogiendo de la antigüedad esa novena que se hizo en el año 1855, con bellísimas oraciones a la Santísima Virgen de los Remedios. Cada día cogeremos una oración que será expresada por algún miembro de la directiva de la Santísima Virgen. Y queremos darle ese tono, ya que tantas pandemias se han vivido y con la misma oración se ha rezado. Así recogemos, como dice Jesús, sacamos lo antiguo y lo nuevo, y que la Santísima Virgen nos ayude. Gracias. Acordaos, oh Piedosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No desechen mis humildes súplicas, oh Madre del Verdo Divino. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. María Santísima de los Remedios, Madre de Dios, Reina de las Vírgenes, Abogada de los pecadores, a vos acuden vuestros hijos a implorar vuestra protección y a cantar vuestras glorias. Vos, Señoras, tenéis poder para descojarnos del antiguo vestido de nuestras miserias y adornarnos con el blanco cendal de la gracia. Interceded para que vuestro divino Hijo nos mire con ojos benévolos de piedad y misericordia. Resucitadnos, cual nuevos Lázaro, convertidnos como Magdalena, reconciliadnos como a otros Dimas, ya que habéis dado a conocer vuestro poder, la dignidad de vuestro rango y la grandeza de vuestro ser. Porque sois bellas como las tiendas de salmón, sois dulces como el maná del desierto, sois cándidas como el corderillo que trica por los tragos, sois amantes como la tórtola que arrulla a sus polluelos, sois prudentes como las vírgenes que velando esperan la venida del esposo, sois benéficas como había ahí, templando el furor de David, sois castas como Susana, recibiendo impuras sugestiones, sois fuertes como Yudín, liberando a los habitantes de Betulia, sois valerosas como Yagel, librando al pueblo de Dios de las iras del cruel Sisara, sois piadosas como Esther, haciendo que a suero revocase el fatal edicto, sois, en fin, la reina de las vírgenes, el más exacto y fiel de estado de perfecciones. Mostrarnos, Señora, vuestro rostro, suene vuestra voz en nuestros oídos, porque vuestra voz es dulce y vuestro semblante hermoso. Sed nuestro juez, pero no olvidéis que sois Padre, sed justa, pero también misericordiosa, vos sois el apoyo de los que habitan en el desierto y de los que viven en el mundo. Ayudadnos, Señora, y podremos decir, el Señor fue nuestra fortaleza y nuestra alabanza y fue salud para nosotros. Ayudadnos y vuestro auxilio, con vuestro auxilio, llegaremos a conseguir un puesto en la patria celestial que Dios destina a los justos. Amén. Acto de Contrición En tus manos, buen Dios, con la alegre confianza de sabernos queridos, ponemos nuestra vida. En tus manos, que no rechazan, sino que acoge, que no castigan, sino que perdonan. Padre Dios, buen Pastor, que no descansas hasta encontrar a la oveja perdida, que apasionadamente sigues esperando a los pródigos para reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás hermanos y contigo. Perdonar es amar, es levantar al que cae, es curar las heridas de dentro. Ayúdanos a vivir reconciliados contigo, es decir, a vivir reconciliados con nosotros mismos y con los demás. Ayúdanos a perdonar desde el perdón que tú nos regalas, a no guardar rencor, a no vivir resentidos. En tus manos, buen Dios, queremos prolongar las nuestras. En tus manos, Padre, con la alegre confianza de sabernos queridos, ponemos nuestra vida. Amén. Oración propia para todos los días. Padre Dios, regonamos con gozo la obra de tus manos, porque en la creación descubrimos el comienzo de tu historia de amor sobre todos nosotros, el cielo y la tierra, el agua y la luz, nos hablan de tu presencia providente, de tu cercanía, del hermoso regalo de la vida que a todos nos convoca a hacer un mundo más humano. La creación es regalo de amor para todos los hombres. Dios creador, llegamos a conocer la profundidad de tu amor cuando nos enviaste a tu hijo, nacido de María. En Jesús, Dios se nos da a conocer como Padre. El Dios que crea es el Padre que en su hijo Jesús y por el Espíritu nos salva. Gracias, Creador y Padre, por el regalo de la creación que nos habla de tu providencia. Gracias, Creador y Padre, por tu hijo Jesús, nuestro hermano, la prueba más grande de tu amor. Gracias, Creador y Padre, por tu espíritu que nos hermana a todos. Gracias por María, la madre de tu hijo y la madre de todos los hombres, a quien invocamos como Virgen de los Remedios, Señora de nuestras vidas, Patrona de nuestro pueblo, Remedio en nuestro peregrinar hacia ti. Oración propia para el día primero. Concebida sin mancha, Virgen de los Remedios, Madre Inmaculada, porque viviste desde Dios con un corazón disponible, porque llenaba tu vida, porque fuiste por la vida con las manos limpias, porque prolongabas el amor de Dios en el amor a los vecinos. Porque la humanidad fue un traje de fiesta, porque abrazaste la sencillez, porque afrontaste la vida desde la esperanza del Dios que tiene proyectos liberadores, que derriba a los poderosos y ensalza a los pobres. Sé nuestro modelo para que con un corazón limpio, con una conciencia clara y con una humildad valiente, andemos los caminos de la vida. exponemos las intenciones que traemos todos desde nuestros hogares, desde donde estemos cada uno, a la Santísima Virgen para que interceda, especialmente para que nos ayude en estos momentos difíciles de pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos por nosotros. No nos dejes caer en la tentación de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Santa María de los Remedios, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú has sido siempre nuestro remedio y en los momentos más dolorosos y difíciles y sabes de que ahora tenemos necesidad y estamos seguros que proveerá para que como encanada y Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre de los Remedios, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, escucha nuestras súplicas. Oh Virgen, gloriosa y bendita. Madre de los Remedios, en tu solemne coronación, danos, oh Madre, tu bendición. Tu pueblo que hablaba, reina de Betén, con ámbria corona, en tu nacimiento, en tu nacimiento, en tu nacimiento, en tu nacimiento, creó que es más duro que en tu resplandor el brillo que espalde nuestro bien de amor. Nuestro amor, nuestro amor, sea de nuestras almas libre y galardón, y galardón, y galardón, tu glorioso triunfó tu coronación, tu coronación, tu coronación. Padre de Dios, y galardón, bipódromo, y galardón, Amén.